Está en línea Omar Gadea, ex apoderado nacional del PJ y también ex apoderado, si mal no recuerdo, del PJ de la Provincia de Buenos Aires. Omar, Darío Del Arco desde Comedios te saluda. ¿Cómo estás? Darío, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, encantado. Gracias por atendernos. Está bien, fui apoderado nacional de la Provincia de Buenos Aires. A ver, vamos a empezar por lo nacional. El 17 de noviembre debiera haber elecciones para elegir el presidente del PJ Nacional, teniendo en cuenta que oportunamente renunció el expresidente Alberto Fernández, que fracasó la idea de generar una comisión de acción política y que el 17 es la fecha pautada para esos comicios. Hasta ahora tenemos dos candidatos, Cristina Kirchner y el gobernador Quintela. ¿Las cosas están en orden como para que se elija en Buenos Aires? No, el PJ no está en orden de hace muchos años, del 2003 que asumió el kirchnerismo. Usurpó, en ese momento el presidente, si mal no recuerdo, era Eduardo Fellner. Usurparon el PJ y empezaron a designar a dedo a quienes eran los presidentes, los vicepresidentes, la autoridad partida y las listas que se hacían. Eso cuando el kirchnerismo asumió, proscribieron a todos los compañeros y se eliminaron todos los congresos ordinarios y fueron todos digitados a dedo. Esa es la denuncia que nosotros venimos haciendo y la gran responsable de este tema es la doctora María Romilda Servini Cubiría por haber permitido todos estos usurpaciones y ahí sumarle a De La Vía y a Corcuera de la Cámara, más en algún momento también participó el fiscal Jorge Dilelo. Omar, te pregunto porque para ahí la gente que no maneja todos estos nombres se le hace un poco engorroso arremetirse a ellos, pero hasta donde yo sé, Cristina Fernández de Kirchner, hoy es la titular de un partido que no es el PJ, que es parte de Unión por la Patria. Entonces, ¿está habilitada para competir? No, ella no está habilitada como no estuvo habilitado Alberto Fernández. Alberto nunca participó de una interna, nunca. Se eligieron, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es tan grande, hubo elecciones en tres secciones electorales de las ocho. Nosotros preguntamos, pero lo que hicieron fue las tres más importantes, que la primera octava y la segunda, y la tercera, perdón. Después, además, no participaron porque son chicas, y acá tiene que participar todo el país. El último congreso ordinario que se hizo en la República Argentina, como corresponde, fue Menem Cafiero, mirá de la época que te estoy hablando. Después siempre empezaron las peleas, las usurpaciones y las violaciones a la Carta Orgánica, a la Ley 23 de 98, y a los pactos internacionales, sobre todo a la Constitución Nacional. Omar, no se respetó nada. Aquella elección Menem Cafiero estuvo destinada a ver quién era candidato. Esta es para ver quién es el conductor del peronismo. El gobierno ha dicho que le va a dar, de hecho ya lo hizo, 3.500 urnas. ¿Es suficiente para un... No, no, no. No, no hace nada con 3.500 urnas. Pero lo primero que tienen que hacer, que yo lo discutí con el pobre falleció Landó, es corregir los padrones. Los padrones están totalmente adulterados, pero totalmente adulterados. Pusieron afiliados, en la época de la Cámpora, de cualquier lado. Entonces, incluso la jueza, en una entrevista o en una pregunta que nos hace, en una confesión, digamos, en un juramento que estábamos ahí diciendo que pasaba, con el Partido Justicialista, él se sonrió y dijo, bueno, el peronismo es así, porque hasta la jueza le llamó la atención la cantidad de afiliados que habían metido en una semana. Y Landó le dijo, bueno, el peronismo es así. Pero hoy vos dirías que el padrón es trucho. Sí, totalmente. Totalmente, no tengo ninguna duda. Eso es lo que quisimos hacer cuando armamos el Congreso en el 2015, con el fundador de la línea interna Justicia Igna Peronista, que era un soldado de Perón, que era Oscar Alfredo Diani, era ganar una interna, ponerlo en su momento, iba el doctor Dualde, Juan Carlos Romero, Ramón Puerta, iba en el partido porque era emprolijar los padrones y en un año o dos convocar a elecciones transparentes, pero con padrones y la tercer ficha, porque son pícaros y son dos fichas. Una queda para el partido donde vos te afiliás y la otra va a la Junta Electoral. Pero el afiliado no se lleva ninguna ficha. Cuando vos por ahí vas a reclamar que se hacen todas estas violaciones, es como tiene boleta, bueno, ¿usted tiene la ficha? No, no me la dieron. Bueno, entonces no está afiliado. Entonces, eso es lo que nosotros reclamamos. ¿Se sabe más o menos, aunque haya que purificar un poquitito, cuántos afiliados al peronismo hay? No, hoy no se tiene idea. Eran millones, pero hoy no se tiene idea porque hoy puede haber capaz que 20 millones. No sé si se trajo todo y se truchó todo. Por ahí aparece gente afiliada que nunca fue a afiliarse y aparece no afiliados que estaban afiliados. De acuerdo con tu experiencia, ¿vos crees que finalmente va a haber elecciones entre Cristina y Quintela? Yo creo que va a haber algo ficticio, tiene que haber, para decir que alguien le ganó a alguien y como para legalizar, pero no legitimizar. Porque acá, repito, acá tiene que ser intervenido, que nosotros también pedimos, que si recuerdan se la dieron a Barrio Nuevo que estuvo por unos meses, y limpiar los padrones, hacer una reafiliación partidaria. ¿Pero qué hizo el kirchnerismo con esto? Desinstitucionalizó todos los partidos, porque incluso, si recuerdan, también desinstitucionalizó el radicalismo, se metió el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque el primer que salta o que rompe el corral del radicalismo es Gerardo Zamora, de Santiago del Estero. El interventor de la provincia, el que intervino en la provincia, con los diputados, fui yo, a pedido de ellos, para normalizar esa provincia que estaba manejada por Juárez. ¿Se recuerdan? Juárez hacía como Gildo Infran, hacía mil años que estaba. Claro, Omar, Luis Tarulo te saluda. Disculpame que te interrumpa, porque es un momento justo para meter este bocadillo, me parece, ¿no? Porque, claro, vos decís, esta gente radical con la transversalidad, te puede llegar a buscar algún subterfugio para meter al partido parte de Alberto Fernández, para meterte a Forja, que son aliados, bueno, el partido de Zamora, incluso, no sé si tendrá algún sello por ahí Leopoldo Moro también, desde ese lado. Por eso, esto degeneró, pero no lo degeneró para ser un desastre, eso fue un desparrama, nosotros lo hicimos. Por eso yo digo que la causante de todo esto, y me hago cargo de lo que digo, porque le hice una denuncia penal, es María Romila Servini Curía. Ella es la que permitió todo este desmanejo del kirchnerismo. Es más, me venían a ver a mí para ofrecerme dinero, yo no aceptaba y por ahí la Cámara le firmaba y le decía que sí. Me venían a ver a mí, yo no aceptaba y el juzgado le decía que sí a la oposición kirchnerista. Le hablo de toda la cúpula y eso figura en todos los medios nacionales, porque eso tuvo un carisma público, porque se trataba del partido más importante y los únicos opositores al kirchnerismo fuimos nosotros. Cuando rompen con Gerardo Zamora, que él rompe el radicalismo, empiezan los radicales K, entonces empieza látigo o chequera. ¿Quién impuso eso? Néstor Kirchner. ¿Vos qué querés? ¿Látigo o chequera? Chequera, bueno, metete en el frente nuestro. ¿Querés látigo? Bueno, tenés los castigos que sabemos que tenés. Por eso hoy hablan de violencia. ¿Qué violencia? Si la violencia la trajeron ellos. Menem jamás hizo eso, nunca lo hicimos a eso, de que si eras nuestro eras beneficiado y si no eras nuestro eras perjudicado. Eso no se hizo. Omar, para ir terminando un par de preguntitas más, si tienen que ver con el PJ bonaerense. Inicialmente, Máximo Kirchner había anunciado también las elecciones para el 17 de noviembre, después fue como que se olvidó de eso y nunca llevó adelante el proceso para que efectivamente haya comicios. En el PJ, ¿cuándo de la provincia? ¿Cuándo se le vence el mandato a Máximo? Y en todo caso, ¿por qué creés que no prosperan las denuncias como la de Grey, que han puesto en tela de juicio, esa conducción de Máximo casi puesto a dedo ahí? Porque la frenan por una cuestión de inmoralidad, irregularidades y violaciones, porque Máximo nunca pudo haber sido presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires, porque ni siquiera domicilio tenía y tampoco estaba afiliado al partido. Y el caso de Fernando Grey, a quien también aprecio, lo conozco a todos, Fernando también violó, porque Fernando fue dos años él y dos años, no me acuerdo, el Tano, el de Moreno, ¿cómo va a dividir dos años voy, dos años yo, un mandato de cuatro años? Es como si mi ley dice, bueno, yo voy dos años y mi hermana otro dos años. No, el mandato es por cuatro años. Bueno, Fernando Grey participó de la división de los años de mandato en la provincia de Buenos Aires como presidente del PJ, y ahora sí, es una pelea dentro de morales, dentro de violadores de la Constitución. ¿Por qué voy, por qué no yo? Y te digo una cosa muy importante que lo dije en la declaración. Cuando yo presento la denuncia en el juzgado electoral ante Servini-Cubría, Servini-Cubría me dice, Gadea, usted es una persona impoluta, de usted no puedo decir absolutamente nada, pero el problema es que usted no es una persona ni que tiene mucho dinero ni que tiene mucho poder. Busque a alguien que ponga dinero o poder, que en la denuncia mía le digo, doctora, usted no mira el cuerpo del expediente, usted mira quién lo firma o quién lo trae para ahí tomar la decisión. Eso es gravísimo, que un juez te diga que vos porque no tenés plato o no tenés poder, no tenés razón. La razón la da el cuerpo y los argumentos, no quién lo firma o quién lo trae. Bueno, ahí fue cuando empecé a buscar, empecé a buscarlo, buscamos a Dualde, Dualde nos apoyó porque nadie quiso, y te digo todo, porque le preguntamos a todos, nadie quiso, y a lo último es como que yo medio le obligué al doctor Dualde, yo venía del Menemismo, yo estuve 10 años con Menem, a que se haga cargo del partido y me dijo, bueno, dale que te ayudo, y ahí logramos hacer el Congreso Nacional. La jueza nos dijo, si ustedes lo arman con todos estos requisitos, yo se lo firmo, lo armamos con todos los requisitos, no hubo ninguna duda, fue totalmente transparente. Se le pidió los documentos de entrada, 4 escribanos, y la jueza después la habrán apretado, que en ese momento también estaba el tema del fiscal Lisman, que ella se había ido, que si abría la feria judicial iba a tener problemas, y bueno, yo creo que eso también ayudó a que arrugara y le siguiera dando el partido justicialista a los kirchneristas. Pero ninguno tiene autoridad moral para estar al frente del partido. Omar, seguimos en contacto, gracias por habernos atendido y volveremos sobre esta cuestión. No, al contrario, muchísimas gracias, un cariño, y espero que se aclare todo para el bien de la República Argentina. Gracias, eh. Muy atentos. Buenas tardes. Omar Gadea, ex apoderado del PJ Nacional y también del PJ de la Provincia de Buenos Aires.